Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java Y bueno en este caso vamos a ver el último de los métodos que nos hacen falta Este para realizar todas las acciones posibles Conectándonos a una base de datos de MySQL en este caso Ok, teníamos el insert ya, teníamos el select y teníamos el update Así que nos queda lo que es el delete para eliminar registros Ok, mientras tanto voy a ir abriendo aquí lo que es el MySQL Workbench Para poder ver en vivo lo que es la base de datos Ok, vamos a abrir después aquí y vamos a crear lo que sería el método Ok Vamos a hacer de una vez lo que es el try El catch puede ser este mismo Ok Y adentro vamos a copiar lo que sería la conexión Vamos a copiarla toda de una vez Ya no la vamos a copiar más creo yo Vamos a ver Ahí está la conexión Y ahora sí vamos a crear lo que sería este nuestro código Bien, entonces vamos a escribir igual un string Comando Que va a tener lo que es el query que nosotros vamos a ocupar Que sería en este caso un delete From persona Donde Nombre sea igual Y el signo de pregunta Para nosotros concatenar ahí lo que sería este Lo que sería nuestro dato Con el que nosotros vamos a indicar cuál registro queremos eliminar Ok Ok aquí Bien Entonces vamos a crear un objeto Igual Igual De prepaid statement Ok Se va a llamar declaración Declaración Igual A conexión Punto Que sería Prepaid statement Este que está aquí Que sería comando Ok En este caso está bien Bien Entonces vamos a agregarle lo que sería En este caso Bueno Lo que sería concatenar el signo de pregunta Que sería Este El nombre de quien vamos a eliminar Vamos a poner aquí a persona Vamos a abrirlo Ponemos este como default Y vemos lo que tiene Ok Tiene Eduardo Q David María J Y Luis Vamos a eliminar a Luis Ok Volvemos aquí Y entonces vamos a poner Lo mismo que pusimos Eh Statement Punto Set String Indicamos La posición Que sería el 1 El único que hay Y lo que sería Luis Luis es con mayúscula O minúscula Vamos a ver Eh Con mayúscula Luis Punto y coma Ok Aquí hay un error Vamos a ver Que es lo que nos pasa Creo que Creo que no es este también Es declaración Ok Ahí está Hay que tener cuidado con eso Este Un int Que se llama Resultado Que va a ser igual A declaración Punto Execute update Ahí está Y vamos a hacer lo mismo Que nosotros Vamos a preguntar Que si el resultado Resultado Es Mayor Que cero O sea Que se hizo alguna acción Que si se pudo realizar Pues entonces Que nos va a mandar un mensaje Que sería como El que teníamos aquí Y en lugar de ser actualizado Podemos poner Se ha eliminado Correctamente Ok Está muy bien Bien Y este sería Bueno lo que es el El código En sí Totalmente Este El necesario Para que nosotros Vamos Vayamos a poder Eliminar un registro De la base de datos Ok Tener cuidado Siempre Que en el Delete from Persona Ponerle un where Porque si no Este nos va a eliminar Lo que son todos los registros Bien Entonces Vamos a Llamarlo abajo Que sería aquí En este caso G-subdate Vamos a comentarlo Y ponemos El delete Aquí Ok Entonces Vamos a copiar Este select Para que luego De que nos elimine El registro Pues que nos muestre El resultado final Bien Entonces vamos a volver Aquí Vemos que están Solo esos cuatro ¿Verdad? No hay más Para abajo Si Solo hay esos cuatro Registros Venimos aquí Lo ejecutamos Esperamos Esperamos a que se Procese Vemos ahí Donde nos enseña Los cuatro Registros Que existen En este momento Eduardo David María Y Luis Y le vamos a Aceptar Va a eliminar Lo que es el El registro Nos dice Se ha eliminado Correctamente Le vamos a Aceptar Y esta vez Nos muestra Tres registros Y elimino a Luis Quedaron solo Eduardo David Y María Ok Entonces vemos Como de así de sencillo Podemos nosotros Hacer un delete Desde nuestro proyecto En Java Hacia una base de datos De MySQL Ok Entonces con esto Estaremos terminando Lo que es el tema De la conexión De base de datos A MySQL Este Entonces el próximo Video sería Estoy entre La conexión Que sería Me imagino Algo parecido En realidad Este con SQL Server O si no Entonces ya empezar A buscar Lo que sería Interfaz gráfica Ok Entonces Esto sería Por este video Y nos vemos En el próximo